¡Suscríbete al canal! 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 conozco a una persona que vende a un empresario y vende por redes sociales y le va súper bien a él. ¿De verdad? Oye, súper bien. Yo tengo un primito mío que trabaja en la pulga y es lo que revende ropa usada y vaina y está bien, está parado. Y esa gente se busca en uno cuarto. Claro que sí. Oye, lo que trabajan en la pulga. No, yo no estoy diciendo que la ropa de Alessandra sea mala. Pero la pulga de qué tú dices. La pulga, la pulga, la ropa de paca. El mercado, el mercado. No, el mercado. Hay una página por internet que se llama así, la pulga que es de reventa. Ajá. De venta. Pero, oye, le voy a decir algo a ustedes, muchachos. Nosotros en el país todavía estamos en pañales. En redes sociales hay mucha búsqueda. Hay mucho dinero. No solo que tú tengas un Instagram, que tú eres famoso, que yo subo un post. No, 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 no. Es vendiendo. Hay mucha búsqueda, hay mucho dinero. Lo que es Facebook y Instagram. Y YouTube, y YouTube también. Y YouTube, oye, demasiado dinero se mueve. Y todavía los jóvenes que no están haciendo nada, que piensan, dicen que no, que en un trabajo que yo tengo que conseguir con fulano de tal que me van a pagar 10 mil, 15 mil pesos. Usted se gana 10 veces más que eso en las redes sociales si se pone para eso. Y no hay que hacer mucho esfuerzo ni te engañando gente tampoco. Hay dinero, pero, pero, lo de ella es demasiado dinero para tú ganártelo en 24 horas. pero, 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 no, hay que ver, Edwin. Hay que ver. No, pero hay que ver porque es que ahora tú entraste a la página de ella cuál es la lencería que ella vende. Dame, 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 dame. On point. Porque es que uno no sabe también. On point, girl. Vamos a buscarlo aquí. Uno no sabe qué tiene ella ahí en venta porque puede tener unos zapatos de venta de 1,500 dólares, 2,000 dólares, 2,600. Exacto, pero lo que te digo que se vende quizás en el país de ella. Sí, pero, digo yo. No, 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 eso se vende aquí. Eso se vende aquí. Ahora mismo como está la situación económica. Exactamente, Luis, tienen que entender eso. Está bien, ¿se puede o qué? Es cierto. Pero, pero está bien. ¿Qué es lo que vende? No, vende, pero la verdad es que no tenemos la imagen. Si allí me ayuda ahí a la página principal. Ay, tú podrías ingresar ahí rápido. Da una decrición. No, por ejemplo, ella vende aquí Legend, que eso es Likra, por ejemplo, Likra. ¿Qué dice el precio ahí? Entonces aquí se dice que es furchicia de dos piezas, outfit completo, 1,200 pesos, por ejemplo, dominicano. Una combinación, una pinta. Pero vamos a buscar aquí la categoría que ella tiene. Catálogo, por ejemplo, hay ropa por catálogo, hay falda, hay outfit completo, hay calzado, hay jumpside, hay vestidos, hay muchísima variedad realmente. Mírala ahí, mírala ahí la palla. Ok, ok. Pero yo creo que sí, Edwin, realmente sí. Oye el precio que tú dijiste, Luis, 1,200 pesos. Edwin. Y ella está hablando de dólares. Edwin, pero que hay que comprar masivas, hay gente que te compran a ti por el fulgón. Ah, yo quiero cuatro fulgones de Legend, de los rosados, de los de Alessandra. Que vuelvo y te repito, conozco una persona que vive de eso y le va súper bien. No se gana de que 20 mil pesos. Eso no, 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 no. Ahora ahí, se gana un buen dinero. Eso no se queda ahí. Todavía hay más. ¿Qué pasó? En una publicación, que también la tenemos por ahí, ella avala de lo que tú mencionaste ahorita de una API, que ella no trabaja en una API, que tiene mucho tiempo y que ella humildemente por publicación y publicidad en Instagram cobra entre 3,500 a 5,500 dólares por publicación de promoción. ¿Cuántos son 3,500 dólares? Demasiado dinero. ¿Masiado cuánto? Casi 200,000, 200,000 pesos. 3,500. 3,500 dólares. ¿Hace 200,000 pesos? 200,000 pesos. 3,500 dólares. Entonces, déjame ver aquí. Ahora, pero eso no es todos los días que se hace. No, eso es lo que te iba a decir. A ver, a ver cuándo fue la última vez que ella publicó una baje. Exactamente. Entra para allá a ver cuándo fue la última vez. Tiene mucho que uno publica una publicidad a ese precio. como está la cosa ahora el coronavirus. Pero yo creo que le va a ir muy bien en esa parte de producción. ¿Cuántos millones que ella tiene de seguidores? Como cuatro, ¿verdad? No, cuatro. En Instagram. Cuatro, sí. Cuatro rayando. Y nada más me sigue a mí y a 155 gente más. Ella te sigue a ti. Gran cosa. ¿Pero me sigue? Gran padre. ¿Pero me sigue? Dile que te dé la mitad de lo que ella haga. ¡Ay, vaina! ¡Ay, vaina!